Tiempo de cuaresma, jueves después de ceniza. Salterio, semana 4, 23 de febrero. Laudes, oración de la mañana. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tiende los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir te empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, Pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Salmo 142. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro igual que los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Cántico. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis, alegrados de su alegría, los que por ella lleváis te iluto. A su pecho seréis alimentados, y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre la rodilla las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se arreglará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Salmos 146. Alabada al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor. Tocad la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra. Que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre. Que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que grasnan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Lectura breve. Nosotros, Señor, somos tu pueblo y tu heredad. Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, para escuchar todos sus clamores hacia ti, porque tú nos separaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Responsorio. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Comienza el libro del Deuteronomio. Estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente a Sof, entre Farán y Tofel, Hacerot y Tizahab. El Señor nuestro Dios nos dio en el monte Oreb. Basta ya de vivir en este monte. Poneos en camino. Id a las montañas de los amorreos, a las poblaciones vecinas de la estepa de la Arabá, de la montaña, de la tierra baja, del Negev y de la costa, a Canaán y al Líbano, hasta el gran río El Éufrates. Mirad, os he puesto delante la tierra que yo el Señor prometí dar a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces yo os dije, yo solo no puedo con vosotros. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado y sois tan numerosos como las estrellas del cielo. Que el Señor, Dios de vuestros padres, continúe y os haga mil veces más numerosos y os siga bendiciendo, como dijo. Pero ¿cómo voy a poder yo solo con todas vuestras cargas, vuestro peso y vuestros litigios? Proponed a algunos de cada tribu, a hombres sabios y de experiencia, y yo los nombraré jefes vuestros. Y me contestasteis, está bien lo que nos propones. Yo elegí como jefe de vuestras tribus, a hombres sabios y de experiencia, y los nombré jefes vuestros, jefes de mil, de cincuenta y de diez, y magistrados para cada tribu. Entonces di a vuestros jefes estas normas. Vosotros escucharéis los pleitos de vuestros hermanos, y juzgaréis con justicia las causas que surjan entre un hombre con su hermano o un extranjero. No seáis parciales en la sentencia, oíd por igual al pequeño y al grande. No os dejéis amedrentar por nadie, que la sentencia es de Dios, y la causa que os resulte demasiado difícil, pasádmela y yo entenderé en ella. Entonces os mandé todo lo que debíais cumplir. Responsorio. El Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Dios grande, fuerte y terrible. Él no es parcial ni acepta soborno. Oíd por igual al pequeño y al grande. No os dejéis amedrentar por nadie, que la sentencia es de Dios. Él no es parcial ni acepta soborno. Segunda lectura. De los sermones de San Leó Magno Papa. La purificación espiritual por el ayuno y la misericordia. En todo tiempo, amados hermanos, la misericordia del Señor llena la tierra, y todo fiel haya en la misma naturaleza motivo de adoración a Dios, ya que el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, nos hablan de la bondad y omnipotencia del que los ha creado. Y la admirable belleza de los elementos puestos a nuestro servicio, exige de la criatura racional el justo tributo de la acción de gracias. Pero al volver de nuevo estos días, marcado de manera especial por los misterios de nuestra redención, y que preceden inmediatamente a la celebración de la Pascua, se nos intima una mayor diligencia en prepararnos con la purificación de nuestro espíritu. En efecto, es propio de la fiesta de Pascua que toda la iglesia se regocije por el perdón de sus pecados, y ello no sólo en los que renacerán por el sagrado autismo, sino también en los que han sido ya anteriormente agregados a la porción de los hijos adoptivos. Pues si bien lo que nos hace hombres nuevos es principalmente el baño de regeneración, sin embargo, como nos es también necesaria toda la cotidiana renovación contra la rumbe de nuestra condición mortal, y nadie hay que no tenga el deber de afanarse continuamente por una mayor perfección. Es necesario un esfuerzo por parte de todos para que el día de nuestra redención nos haya todos renovados. Por tanto, amados hermanos, lo que cada cristiano ha de hacer en todo tiempo, ahora debemos hacerlo con más intensidad y entrega, para que así la institución apostólica de esta cuarentena de días logre su objetivo mediante nuestro ayuno, el cual ha de consistir mucho más en la privación de nuestros vicios que en la de los alimentos. Junto al razonable y santo ayuno, nada más provechoso que la limosna, denominación que incluye una extensa gama de obras de misericordia, de modo que todos los fieles son capaces de practicarla, por diversas que sean sus posibilidades. En efecto, con relación al amor que debemos a Dios y a los hombres, siempre está en nuestras manos la buena voluntad que ningún obstáculo puede impedir. Los ángeles dijeron, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Con ello nos enseñaron que todo aquel que por amor se compadece de cualquier miseria ajena, se enriquece, no sólo con la virtud de su buena voluntad, sino también con el don de la paz. Las obras de misericordia son variadísimas, y así todos los cristianos que lo son de verdad, tanto si son ricos como si son pobres, tienen ocasión de practicarlas a la medida de sus posibilidades. Y aunque no todos puedan ser iguales en la cantidad de lo que dan, todos pueden serlo en su buena disposición. Responsorio. El tiempo del ayuno nos ha abierto las puertas del paraíso. Recibámoslo con buena voluntad, y seamos constantes en la oración, para que en el día de la resurrección los gloriemos con el Señor. Acreditémonos siempre en todo como verdaderos servidores de Dios, para que en el día de la resurrección los gloriemos con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, renúnciese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, renúnciese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Celebremos la bondad de Dios que por Cristo se reveló como Padre nuestro, y digámosle de todo corazón, acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Concédenos vivir con toda plenitud el misterio de la iglesia, a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Padre que amas a todos los hombres, haz que cooperemos al progreso de la comunidad humana, y que en todo busquemos tu reino con nuestros esfuerzos. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Haz que tengamos hambre y sed de justicia, y acudamos a nuestra fuente que es Cristo, el cual entregó su vida para que fuéramos saciados. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Porque sabemos que somos hijos de Dios, llenos de confianza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras acciones, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo, cual es mal, brote de ti como una fuente, y a ti tienda como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.